Me dices que ya no valgo para el amor Quieres privarme de ello por mi humildad Digo, ay señor, por pobre me alejo de ti y me voy de aquí Cuando yo tenga dinero tal vez volveré, te despreciaré Valgo más que tú, ¿por qué sé querer? Por mi dulce amor, ¿cuántos llorarán? Valgo más que tú, ¿por qué sé querer? Por mi dulce amor, ¿cuántos llorarán? Por ser pobre nos desprecian corazoncino Pero hay juventud y belleza Y el dinero se consigue poco a poco ¡Estás en lo cierto, estercita! ¡Vamos, Melchor, a la salsa! ¡Esa guitarra! ¡Así! ¡Para España levantado! Me dices que ya no valgo para el amor Quieres privarme de ello por mi humildad Digo, ay señor, por pobre me alejo de ti y me voy de aquí Cuando yo tenga dinero tal vez volveré, te despreciaré Valgo más que tú, ¿por qué sé querer? Por mi dulce amor, ¿cuántos llorarán? Valgo más que tú, ¿por qué sé querer? Por mi dulce amor, ¿cuántos llorarán? ¡Bailando, gozando, gozando! ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Así! ¡Vamos, Estercita! ¡Al centro del Perú! Yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré Yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré Y para mi amigo Hugo Salinas Nos vamos a Cerro de Pasco Guaduco, guaduco, guaduco La gente es Judín Cargo Amayo Arriba Juan Cayo Jauja, Concepción Para Loroya y la Bella Tarma Baila, 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 baila Goza, goza ¡Ahora! Zapatea, zapatea, zapatea Pisa, pisa Así, así ¡Echale! ¡Echale!